A todos los amigos interesados en tomar un curso de percusión latina, nos estamos invitando para que se acerquen al bar Sandunguera, ubicado aquí en la ciudad de Bogotá, calle 64, entre Caracas, Avenida Caracas y Carrera Téxica. Amigos, los estamos invitando a los cursos de percusión latina aquí en la ciudad de Bogotá. Estamos ofreciendo formación musical sistematizada. Es un curso que consiste en abordar los principales géneros que comprenden la llamada salsa de una manera sistematizada. Vamos a abordar los géneros que comprenden lo que hoy llamamos salsa, pues la música afro-cubana, afro-latina del Gran Caribe, especialmente estilos como el Zoom, la Pachanga, ¿no? El Mamo. 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 Molero Cubadú Afro Estilo Mozambique Estilo Mozambique Estilo Mozambique Estilo Mozambique Yo estaré orientando el curso de una manera sistematizada un enfoque desde lo académico y desde la práctica popular he estado vinculado a muchas orquestas durante 35 años aquí en Bogotá y en Colombia con muchas agrupaciones de orquestas de diferentes formatos, tropicales, grupos tradicionales, conjuntos de cámara, etc. Gracias por ver el video. 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 Gracias.